La más reciente portada del semanario satírico francés Charlie Hebdo es sobre el ataque en Barcelona. Se lee Islam, religión de paz eterna. Y ha sido criticada en su país y en España. Y más por lo que ocurrió el 7 de enero de 2015. Dos terroristas armados asaltaron la redacción de Charlie Hebdo y mataron a 12 personas. Y de igual forma, por haber criticado a esa religión.